¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Mi nombre es Madlen y estamos en Video Reacciona con Acapella Música MX. El día de hoy nos toca visitar el sur del continente, vamos a viajar hasta Chile para visitar a un compositor y guitarrista de esos lares, su nombre es Carlos Bouza y el día de hoy vamos a video reaccionar a una canción que se llama Memories from Home. Para esto Carlos Bouza es un compositor y guitarrista chileno, tiene 20 años de trayectoria artística y pues bueno, está enfocado meramente en géneros tales como el jazz, el rock clásico, el metal y la música antigua. Así como estos géneros podemos sumar más. Recuerden, es la primera vez que voy a escuchar esta canción, entonces pues bueno, creo que muchos vamos a estar en sintonía y si no, y si tú ya conoces a Carlos Bouza pues vas a ver de qué estoy hablando, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a darle play a la canción y pues vemos qué sucede. Música 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 Recuerdos de casa K Honestamente no sé qué acabo de ver, no sé qué acabo de escuchar, pero tengo la piel chinita o piel de gallina en estos momentos de que no sé, vamos, es un tema increíble con mucho sentimiento, la verdad me transmitió tantas cosas, el hecho de quizás estar lejos de casa, viéndolo de un lado como un poquito más personal, esas añoranzas que quizás a veces tenemos sobre ciertas personas o ciertos lugares, no sé, puedo decirles que eso fue lo que a mí me provocó esta canción, como tratar de, me llevó a otros lados y solamente me dejé llevar por la música, la verdad es que como músico, Carlos, si llegas a ver este video, mis respetos, eres un gran músico, me gustó mucho tu canción, la ejecución que tienes es con tanta pasión, con tanto sentimiento, la verdad no tengo palabras para describir estos cuatro minutos, como con 30 segundos que duró tu canción, la verdad está bastante, se hizo para reflexionar, la verdad es que no, no pues no tengo como tanto argumento el día de hoy, fue una canción que me movió mucho, me movió demasiado, lo único que puedo decir que tú como músico estás viviendo tu música, la estás tocando con tanta pasión que transmites todo lo que quieres transmitir en ese momento y la verdad es que pocos músicos logran eso, muchas felicidades, la verdad es que esta canción está increíble, tienes mucha potencia en tu ejecución, es hermosa esta canción, la verdad estoy speechless, sin palabras, no sé qué más argumentar, más que recomendarles que vean sus videos de Carlos, lo sigan en sus redes sociales, porque de verdad acabo de descubrir un músico que transmite muchas cosas, la verdad es que me caló hasta los huesos, no tengo muchas palabras, pero bueno, chicos, creo que esta reacción fue más como en temas personales que realmente como más objetiva crítica, la verdad no tengo nada que argumentar para Carlos, más que felicitarlo por, por su, por lo que, pues por su ejecución, su, su, su música, la verdad es que está muy, muy, tanto y a la vez nada con esta canción, o sea, movió mucho, sigue mi piel de gallina amigos, pues, qué les puedo decir, nada más como conclusión, sigan la música de Carlos, creo que su instrumento y él solo, hablaron por sí solos, no, este, no tengo nada más que decir amigos, la verdad es que, escúchenlo, escúchenlo, las veces que sea necesario, tiene muchísimas canciones, lo pueden encontrar como Carlos Bousa aquí en las redes sociales, no, esta canción está increíble, sigo con la sensación de la piel de gallina, no me puedo, como, ah, no sé, pues bueno chicos, esto fue Video Reacciona, emotivamente, no, con Acapela Música, vamos a ponernos emocionales con Acapela Música MX, y pues bueno, les recuerdo que vamos a estar sacando este tipo de videos constantemente para que nos visiten aquí en nuestro canal, entonces, déjenos sus comentarios, recuerden darle like o darle dislike a este video como ustedes lo consideren, pero no dejen de escuchar a Carlos, y pues bueno, chicos, fue un gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente, más que nada en el siguiente video, adiós. Música Música Música